¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. La verdad es que el título que llevan estos vídeos en el canal de YouTube es Hora Santa con la fecha. Aunque, claro, Hora Santa es el nombre, es la palabra, es el término, los términos con los que nos referimos a estar adorando a Jesús, a estar con nuestro Señor, a adorar a Jesucristo presente en la Eucaristía. Pues muy bien, hoy viernes de esta quinta semana del tiempo de la Pascua, hoy viernes del mes de María, de Pascua, y pues bueno, Jesús presente en el pan de la Eucaristía, que está aquí. Cuando leíamos a San Pierre Julien e Imar, él nos decía, qué pobreza la de Jesús que se deja manipular por el hombre, por los hombres. Este simple gesto de sacarlo del Sagrario y ponerlo aquí encima, qué humildad tan grande. Es como la humildad o la vulnerabilidad de un bebé que necesita que su mamá lo lleve, lo ponga en los sitios, o de una persona mayor, nuestros mayores, que a veces los tenemos sentados en el sofá, en la silla de ruedas, o acostados en la cama, y necesitan de nuestras manos. Somos sus manos, ¿no? Esto lo reflexionaba San Pierre Julien. Pues bueno, aquí está, Jesús que se deja llevar por nosotros. Hagamos este mismo gesto interiormente, ¿no? Hagamos este gesto de nuestro corazón, de nuestra alma, decir, Señor Jesús, qué pequeñito te has hecho para mí. Bendito Jesús, ¿no? Que te pones en mis manos, que calladamente, silenciosamente, pues dejas que te lleve, que te ponga en los sitios, y ya. Si hacemos esto, haremos nuestro corazón pequeño, humilde, y la adoración, pues va a empezar por buen camino. Y por esta pequeñez llegaremos a la grandeza de Dios, ¿no? Por esta pequeñez, por esta vulnerabilidad, por esta fragilidad, por esta miseria, ¿no? Por esta pobreza de Jesús llegaremos a su grandeza poco a poco. Pues venga, empezamos la hora santa. ¡Adelante! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mi tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mi tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. ¡Aleluya! Gracias por este día que nos has concedido. Cada día es regalo de tu gracia, cada día es regalo de tu bendición, cada día es regalo de tu amor. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas. Señor Jesús, yo te doy gracias en el día de hoy porque, siendo un viernes de cuaresma, veo tus heridas, ay, de cuaresma de Pascua. Veo tus heridas, pues es viernes y recuerdo el Viernes Santo, pero recuerdo que estas heridas están ya resucitadas. Ven Jesús, ven Señor, tú hoy nos traes una vez más el mensaje de amor, el mensaje de amor del Padre para con nosotros y el mensaje y mandamiento del amor de nosotros, cada uno, pues, pues, con los que tiene cerca, con su propia familia, con los que están caminando cerca de Él, en el camino de la vida. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas. Yo te glorifico y yo te doy gracias, Señor Jesús, por este regalo tan grande de tus heridas ya curadas, de tus heridas ya luminosas, de tus heridas ya sanadoras, de tus heridas llenas de amor. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, aleluya. Tú llevas ya varios días en el Evangelio hablándonos, explicándonos este amor. Bendito Jesús, bendito Señor. Tú simplemente nos dices, este es el amor del Padre, amaros como yo os he amado. Y yo añadiría, amaros porque yo os he amado. Es decir, ya hemos recibido el don del amor en nuestros corazones. Ojo, siempre y cuando creamos en él. En este don de amor. El amor no puede darse si antes no se ha recibido. Tú eres este amor, Señor Jesús. Un amor totalmente, si miramos tu vida, desapegado de las cosas materiales. Un amor, si miramos tu muerte, pues totalmente entregado, gratuito, generoso y capaz de cargar con todo, cargar todo. Un amor, si miramos tu resurrección, lleno y ahora nos damos cuenta del Padre, del amor del Padre. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas, aleluya. Cantemos al amor de los amores. Ponemos bien la imagen. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Amor por siempre a ti, Dios del amor. 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 Gracias. 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 ¿Dónde hay caridad y amor? ¿Dónde hay caridad? Dios está allí, donde hay caridad y amor, donde hay caridad. Dios está allí, donde hay caridad y amor, donde hay caridad, Dios está allí. Donde hay caridad y amor, donde hay caridad, Dios está allí. Donde hay caridad y amor, donde hay caridad, Dios está allí. Donde hay caridad y amor, donde hay caridad, Dios está allí. Donde hay caridad y amor, donde hay caridad y amor. Donde hay caridad y amor, donde hay caridad, Dios está allí. Donde hay caridad y amor, donde hay caridad, Dios está allí. Donde hay caridad y amor, donde hay caridad y amor, donde hay caridad y amor. Donde hay caridad y amor, donde hay caridad y amor, donde hay caridad y amor, donde hay caridad que no sea, Dios está allí. sin distinción, y cada tierra recibirá, según su disposición, según su capacidad, todo el bien que le es regalado. Así como el océano cubre la cuenca, pues, del mar, de las fosas, abisales de el lecho de la tierra, cubierto así de agua, así también nuestro corazón debería existir, debería ser, debería buscar vivir, vivir buscando continuamente llenarse de esta agua, de esta agua tan necesaria, de esta agua de vida. Bendito Jesús, bendito Señor, adagado seas que nuestro corazón sea este pequeño mar, este pequeño lago, o este pequeño tiesto, en el que está sembrada la flor de mi vida, de la vida, de la vida de cada uno de nosotros. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas. Amén, aleluya. Danos esta caridad que todo lo renueva, danos esta caridad que todo lo transforma, danos este amor que nos dio la vida en un momento, la existencia en un momento, en un momento dado, y ahora nos quiere renovar totalmente, sanando, curando las heridas provocadas por el pecado, el pecado original, y el pecado, tantos pecados, de uno, de otro y del de más allá. Ven Jesús, ven Señor, aleluya, gloria a ti por siempre, amén. Ubi caritas, et amo, ubi caritas, Deus ibi est. Ubi caritas, et amo, ubi caritas, Deus ibi est. Ubi caritas, ibi caritas, ibi caritas, ibi caritas, ibi caritas, ibi caritas, ibi caritas, Gracias. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Tú eres nuestra luz Aleluya, 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 Aleluya Tú eres nuestro amor Tú eres nuestro amor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Hoy vamos a leer un trocito de un sermón de el Beato Isaac, abad del monasterio de Estella. Y dice así Del mismo modo que en el hombre, cabeza y cuerpo forman un solo hombre, así el hijo de la Virgen y sus miembros constituyen también un solo hombre y un solo hijo del hombre. El Cristo íntegro y total, ¿cómo se desprende de la Escritura? Lo forman la cabeza y el cuerpo. En efecto, todos los miembros juntos forman aquel único cuerpo que, unido a su cabeza, es el único hijo del hombre, quien, al ser también hijo de Dios, es el único hijo de Dios y forma con Dios el Dios único. Por ello el cuerpo íntegro. Por ello el cuerpo íntegro con su cabeza es hijo del hombre, hijo de Dios y Dios. Por eso se dice también, Padre, este es mi deseo, que sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Así pues, de acuerdo con el significado de esta célebre afirmación de la Escritura, no hay cuerpo sin cabeza, ni cabeza sin cuerpo, ni Cristo total, cabeza y cuerpo sin Dios. Por tanto, todo ello con Dios forma un solo Dios, pero el hijo de Dios es Dios, por naturaleza, y el hijo del hombre está unido a Dios personalmente. En cambio, los miembros del cuerpo de su hijo están unidos con él solo místicamente. Por esto los miembros fieles y espirituales de Cristo se pueden llamar de verdad lo que es él mismo, es decir, hijo de Dios y Dios. Pero lo que él es por naturaleza, estos lo son por comunicación, y lo que él es en plenitud, estos lo son por participación. Finalmente, él es hijo de Dios por generación, y sus miembros lo son por adopción. Como está escrito, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Y por este mismo espíritu les da poder para ser hijos de Dios, para que, instruidos por aquel que es el primogénito, entre muchos hermanos puedan decir, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en otro lugar afirma, Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Nosotros renacemos de la fuente bautismal como hijos de Dios, y cuerpo suyo en virtud de aquel mismo espíritu del que nació el Hijo del Hombre, como cabeza nuestra, del seno de la Virgen. Y así como él nació sin pecado, del mismo modo nosotros renacemos para remisión de todos los pecados. Pues, así como cargó en su cuerpo de carne con todos los pecados del cuerpo entero, y con ellos subió a la cruz, así también, mediante la gracia de la regeneración, hizo que a su cuerpo espiritual no se le imputase pecado alguno, como está escrito. Dicho eso el hombre a quien el Señor no le apunta su delito. Este hombre que es Cristo es realmente dichoso, ya que como Cristo cabeza y Dios, perdona el pecado. Como Cristo cabeza y hombre, no necesita ni recibe perdón alguno. Y como cabeza de muchos, logra que no se apunte el delito. Justo en sí mismo, se justifica a sí mismo, único salvador y único salvado. Sufrió en su cuerpo físico por el agua, y continúa salvando de nuevo por el madero, el agua y el agua. Como Cordero de Dios que quita, que carga sobre sí el pecado del mundo. Sacerdote, sacrificio, y Dios, que ofreciéndose a sí mismo, por sí mismo, se reconcilió consigo mismo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Gracias. 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 Curry, 51 Institute, Victoria, El Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre e Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendito sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Paráquito bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea su santa e inmaculada Concepción bendita sea su gloriosa Asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José su casticismo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito 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 sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios muy bien terminamos ya la hora santa de hoy alabado sea Jesucristo me ha pasado rápida esta horita me ha pasado rápida hay tantas veces hay muchas cosas que decir a Jesús otras veces poquitas cosas que decir a Jesús pero todos aquellos que sois hieles continuos a la adoración a esta hora santa no sé si os pasa que cuando estáis delante del santísimo surge la alabanza la alabanza interior alabanza sin música y baile pero una alabanza, un estado una aceleración un chorro de oración en cualquier caso una ola de bienestar cuando estás con Jesús deseo que sea así para vosotros estos todos son bendiciones y bienes del cielo que llueven que llueven y que adornan nuestra alma gracias inmerecidas de parte de Dios que a nosotros nos dan un aliento nuevo de vida un aliento fresco un aliento pues lleno de agua pues va nos vemos mañana si Dios quiere que descanséis adiós